¿Qué saben esta otra? Dicen De esas Pero de esas No Sabroso Vamos a bailar Escúchalo El famoso winner Así Que solo estoy aquí Dicen Y me hace tanto daño Esa noche Para el choco Vito, grito, peluchos, locos Para el gato y el chocos Los chicos y tal Llegaron en sesión Patrick Miller ¿Quién lo llamo? Angel Manía Chabaco, mi ser robot ¿Quién lo revelación? Los chicos Que quisimos ser Para el Dairi, Cuba, Bixi, Pipo Y Gentes, La Pensilvania Famosos Como dice Tú, solo tú Vives en mí Para el Marisol y Miguel Lupita El piece de Dese 10 manía Siempre con la que mando Me conoce Que eres parte Ya de mí Báilame, Chivo Mix Vamos Tienes que pensar Y si te dejo perdonar Para mi masa Báilame, Chivo Mix Mantidos de la comia Ciudad Y si te dejo perdonar Escúchala Así Dice Échale sabroso Así Escúchala Tema para Jordan TV Para el padrecino Y la famosa Combi 2 Esa Combi Mous Que solo estoy aquí Todos a todo Domingo Isla Huaca Siempre Y me hace tanto daño Sabroso Sabroso Para mi niños Forrever Por eso Esteja Garzones Edwin Famosos Escúchala Para la primera gloria Toda la moloya Del río Famosos Ya llegó la familia Salinas Allá nos vemos En los 15 años Las gemelas Poderosas Yo no sé ni qué pensar Y si te dejo perdonar Seba Chicos Con Contigo Y mi César La mente de los ojos llorosos Cuatrocientos uno Alde y Salinas Hasta fin Y Qué bonita rola Mis amigos